Buenas tardes, mi nombre es Lautaro Álvarez, soy egresado de la primera generación de tecnólogo en manejo del sistema de producción lechera y actualmente estoy trabajando en Nueva Zelanda en un tambo. Me crecí en el año 2016 y después de eso, ya en febrero tenía planeado viajar a Nueva Zelanda para encontrar un tambo para trabajar, decidí hacer un curso de seis meses de inglés y en ese transcurso buscar un tambo y por suerte pude encontrar. Y bueno, desde ahí hasta ahora no he parado de trabajar en Nueva Zelanda en un tambo. Me interesó estudiar en Nueva Zelanda. Antes de arrancar a estudiar quería saber qué nivel me había dado el curso en UTEC. La educación se divide en niveles que es del 1 al 6. Cuando validé mi título me dijeron, tenés un nivel 5. Yo dije, pa, un nivel 5. Entonces ahí me di cuenta de la valorización que tiene la carrera en Nueva Zelanda. El aprendizaje que destacaría es no sólo la parte del sistema de producción lechera en sí, sino en la parte de gestión humana, porque acá no se enseñaron mucho a trabajar en equipo y a estar constantemente con otras personas. Eso me facilitó mucho a mí, la convivencia diaria, la hora de tomar decisiones y estar hablando con la gente y que salga todo bien. Aparte, las enseñanzas en el rubro en sí de lechería. Estoy constantemente enfrentándome a desafíos, también los enfrenté cuando estaba haciendo la carrera. Entonces, al no ser algo nuevo para mí, me ayudó a desenvolverme bien en tareas específicas de todos los días, en realidad. Una, por ejemplo, es el ordeñe. Otra que se me viene a la cabeza es la visión que uno agarra con el ganado para detectar tanto enfermedades o cualquier tipo de problema que pueda tener. Cómo crear un ambiente que sea favorable para tener un buen equipo de trabajo. Recomiendo estudiar la carrera de tecnólogo de manejo del sistema de producción lechera, porque te van a dar todas las herramientas que uno necesita para desempeñarse en campos del primer mundo de manera excelente. Es una carrera que está muy bien valorada a nivel internacional, entonces esto te permite abrir nuevas puertas y obtener nuevas oportunidades en el mundo laboral. Gracias por ver el video.